Y yo me pregunto, ¿se imaginan algo muy loco como restaurar tu propio proyecto en un primer piso de un departamento en plena pandemia? Bueno, este es el caso, nos visita Gerardo con su hermosa CDS, la cual trabajó mucho dejándola única. Momento muy, pero muy esperado, porque tenemos a Gerardo, él es nuestro sponsor oficial 2024 de Radios Vintage. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, acá estamos. Bueno, es un placer tenerte. Listo, te agradezco muchísimo. Bueno, viniste muy bien acompañado. Sí, ella y mi nene también me vino a hacer la segunda. A hacer el aguante, qué lindo. Bueno, contanos un poquito acerca de ella, que la gente me imagina. Es una S10 del 63. Es una chata que está justo en el cambio. Muchos la conocen y la buscan porque es el cambio de lo que es la línea y la cabina Apache, pero con la mecánica que justo cambió. Es la primera que trajo el 230, la primera con el chasis nuevo y suspensión de espirales, antes tenía barras. Tiene varias cosas que es justo la transición. Después cambió el parabrisas recto, modificaron algunas cosas, la postura manezco, el torpedo. Es justo el cambio. En Estados Unidos es un modelo que es muy buscado por ese mismo modelo, porque es la línea vieja con la mecánica más moderna. ¿Hace cuánto tiempo la tenés? Con hace cinco años. La compré tiempito antes de la cuarentena. Después vino la cuarentena, me salvó la cabeza, como le decían a los chicos. Sí, lo dije, a cuidarse. Los primeros meses, viste, lo que fue la cuarentena, fue un caos total. Después de a poquito me fui animando, porque la verdad caminaba por las paredes, yo estaba encerrado. Sí, me imagino. Mucha gente la pasó muy mal. Sí, sí, sí. Después la bajé de nuevo, yo en primer piso por escalera vivo. Sí. Y la volví a armar, y quedó así. Primero era celeste, con unas lijadas, tipo, intentando imitar una pátina, había quedado muy fea, no me terminaba de gustar. Sí, sí. Y después contacté a Pietro, que fue el que hizo el laburo de aerografía, y quedó, ¿cómo está ahora? Claro, un gran artista. Es un artista. Estábamos hablando de eso. Porque es algo, vos te quedás y a mí dices, ¿y qué querés que haga? Fija, haz lo que vos creas que va, y salió esto. La verdad que yo estoy muy conforme. Está buenísimo poder reconocerlo, ¿no? Sí, sí. En este momento donde uno tiene este espacio para reconocer a los verdaderos artistas, o también a la gente que trabaja de una muy buena manera, que no es fácil encontrar, ¿viste? No, no, él es más que laburar en el fierro, es artista. Sí, 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 tal cual. Porque vos lo ves laburar y es un artesano. Sí, 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 tal cual. Es más mecánico de fierro, eso le da vida. Entonces, ¿él te llevó a dejar este resultado final? Él hizo este resultado final. Yo cuando la chata se la dejé, o sea, era toda celeste, con algunas lijadas. Claro, vos hiciste ahí algo, pero no te gustó. Quería imitarlo, lo avejentado, pero una lijada que la verdad que no me quedaba bien, no me terminaba de gustar. Sí, sí, sí. Y él me dice, ¿qué querés que haga? Digo, no sé, me dice, ¿tenés el celeste del color? Sí, lo tengo. Retocó las lijadas y hizo esto. Listo, ya lo tenía en mente. Tenía un logo yo ya medio prearmado, lo que te contaba, le digo, haceme el logo, pero avejentalo, como si fuese de época, y fue y salió el logo de la puerta. Y quedó el verdadero logo. Es el logo mío, pero avejentado. Me encanta. En cuanto a llantas, motor, la parte más mecánica. Motor está el motor estándar, con un distribuidor electrónico, una bobina seca, nada del otro mundo. Gas, obviamente, para poder disfrutarla, porque la verdad que sin gas hoy no se puede. Más ahora en estos momentos. Después llantas tiene las originales adelante, atrás ensanchadas, o sea, no ensanchadas, tiene el aro cambiado, porque en su momento hice las ensanchadas, tuvo un montón de problemas, me cansé y termina siendo llantas con el aro cambiado. Y después está estándar. No, no, no tiene... Bien, ¿la caja? La caja tiene una caja de tercera al volante. Es más, cuando la compré, tenía una caja de tercera al piso. Anduve, creo que la única vez que la usé, fui a cargar gas y volví, fueron 14 cuadras. Llegué y saqué la selección, dije, esto es una porquería. Saqué y dije, la quiero al volante, la quiero al volante, renegué para volver a hacer todo, andar todo al volante. Tuve que cambiar la columna de dirección, renegar con las varillas, fue un reniegue, pero la caja al volante es lo que va. No, me encanta, sí, sí, sí. Bueno, renegaste un poquito, pero valió la pena porque se ve el resultado. No, sí, pero la otra día hablábamos también y dice, ¿renegás? Sí, yo reniego. Y la verdad, la chata no me ha hecho renegar. Claro. Soy yo que tengo medio como unos cuantos talks y reniego por cosas que la verdad no hace falta. O sea, la chata no me ha hecho renegar en demasías. Renegás con todo, viste, porque hay cosas que no conseguís, cosas que son difíciles de arreglar. ¿Tuviste que pedir algo de afuera? ¿Te mandaron algo? ¿Comprar algo que no conseguías? Consiguió un cliente esta moldura, un cliente de Uruguay, un grosso, me la dio y creo que debo haber tardado 10 minutos en colocarla, porque estaba desesperado. Me imagino que tiene... Radio digitalizada, obviamente. Y también yo me pregunto, porque si bien uno puede ver el resultado final, pero ¿cómo se encontraba cuando fuiste a buscarla? Originalmente es de pergaminos, esta chata. La compró un pido de Virreyes, la compró para restaurarla, la tuvo como 3 años y no le pudo hacer nada, cosa de la vida. Y la agarré y no estaba muy linda, sí estaba muy derecha. Una chata que la habían fleteado, tenía la palabra flete en la puerta. Cuando empezaste a elijar se veía la palabra, pero estaba derecha, la trompa, me enamoré de la trompa. Yo vi la trompa, vi la barriguita derecha, las ópticas eran un mamarracho, pero la trompita estaba derecha, hermosa. O dijiste, ya sé lo que voy a hacer acá. Sí, sí, sí. No, no, no. Idealizaste todo. No, porque tengo un amigo, Emiliano, me dice, yo cuando compré la chata, dije, no, la voy a comprar, la voy a pintar de negro, llanta roja y la voy a dejar así nomás. Y cada vez que la ve, me dice, menos mal que iba a ser negra la chata, ¿no? Y cada vez que me burla, me dice, menos mal que ni le ibas a hacer nada. O sea, sí, bueno, la hice completa. La hiciste completa. Porque no hay un solo tornillo que no se tocó de la chata. Bien, y nosotros acá estamos para poder agradecer y mostrar el gran trabajo que pudiste armar. Vos solo, digamos. La hice solo. Pero tuve algunas manos, mi nene que me dio una mano, un chico Brian que se copó varias veces en la pandemia, vino a dar una mano. Después hay otro muchacho que me dio una mano para regular las válvulas, Johnny. Sí. Que es el día de hoy, hace cuatro años están reguladas y es silencioso, es una hermosura como quedó eso. Qué lindo. Y después fue todo yo. Bueno. Renegar y pelarme las cejas renegando, o sea. Por eso es felicitarte a vos y agradecerte por compartir esta linda pasión y también, repito nuevamente, por apoyar esta hermosa pasión como es la de todos los fierreros, hoy siendo parte de Pro 10 Elite. Así que te doy la bienvenida y te vuelvo a agradecer nuevamente. Muy bien. Gracias a todo el equipo. Así pasó nuestro sponsor oficial por Pro 10 Elite, El Garage TV. Pro 10 Elite, El Garage TV